Rrrr, what's up, Haze? Rrrr, pow! Let that shit ride, 88 Ey Yo, okay Dispendiente al juego son pocas las veces que me detengo para mí en la hora Esto lo llevo en el ADN y all day, escribo lo que hago de cora Dios me bendice, me cuida cuando mi madre se arrodilla y le ora Escribiendo mientras el humo, el pecho a mí me perfora Dispendiente al juego son pocas las veces que me detengo para mí en la hora Esto lo llevo en el ADN y all day, escribo lo que hago de cora Dios me bendice, me cuida cuando mi madre se arrodilla y le ora Escribiendo mientras el humo, el pecho a mí me perfora Yo quiero Givenchy Dior, el doble R con estrella en el interior Salir de lo mal y peor, vivir lo mejor, sin preocupación Hacerle la mola a la superación, de mi camino sé la dirección El dinero ya es mi tentación, esta jodida adición Buscando el pan junto con mi clan, con el mismo amor a los que se virán Estos discípulos me seguirán, viviré por siempre, no me olvidarán Cuidado que el envidio usa su camuflaje Por veces me voy en un viaje, sin tripulantes, sin equipaje Rompiéndole el kilometraje, quiero la moña por fit, no sé de la calle Yo siempre he corrido el street, el cuello que se haga esquí Yo a ti no te siento muy pobre tu ki, yo sigo aquí y seguiré aquí A los míos los me les moví, ya quiero que empiece la movie Un verso mío vale un rubí Dependiente al juego son pocas las veces que me detengo para mí en la hora Esto lo llevo en el ADN y all day, escribo lo que hago de cora Dios me bendice, me cuida cuando mi madre se arrodilla y le ora Escribiendo mi entre el humo, el pecho a mí me perfora Dependiente al juego son pocas las veces que me detengo para mí en la hora Esto lo llevo en el ADN y all day, escribo lo que hago de cora Dios me bendice, me cuida cuando mi madre se arrodilla y le ora Escribiendo mi entre el humo, el pecho a mí me perfora Moca con lo mío y tú el que me mira de lao Ellos no se ganan, todos lo quieren regalao Y yo por lo mío entregao, ya le di nocao a la crítica Yo también le llego a la mímica, gracias a mi señor por la lírica Este dinero se va a triplicar, yo mire el estilo son réplica Mis sueños nadie me lo va a quitar, es demostrarnos jurar libertad Por experiencia amo la soledad, tampoco money para tanta necesidad Yo te hablo con sinceridad, camino con seguridad Porque este mundo está lleno de maldad y lo vi de mi tempranedad Dependiente al juego son pocas las veces que me detengo para mí en la hora Esto lo llevo en el ADN y all day, escribo lo que hago de cora Dios me bendice, me cuida cuando mi madre se arrodilla y le ora Escribiendo mi entre el humo, el pecho a mí me perfora Dependiente al juego son pocas las veces que me detengo para mí en la hora Esto lo llevo en el ADN y all day, escribo lo que hago de cora Dios me bendice, me cuida cuando mi madre se arrodilla y le ora Escribiendo mi entre el humo, el pecho a mí me perfora Gracias.